La voz de Twix se escucha aquí y la de TikTok en Twix. Ah, qué curioso eso. Digo, ya veré cómo le hago para que no se escuche mutuamente. ¿Y qué tan alto? ¿A qué volumen se escucha la de Twitch en TikTok? ¿Qué tan alto? Muy bajito, ¿no? Yo creo. ¿Por qué no habías hecho directo? Estaba preparando todo, pero ya estamos aquí, hermano. Estamos aquí. Digo, he estado siguiendo en Twitch, ¿eh? Directos en Twitch todo el tiempo. No se oye aquí la de Twix. Voy a escuchar, pero muy bajita. Yo creo. Estaba siguiendo en Twitch en Streams. Ya, ahora vamos a regresar también a TikToks a la vez. Si tienen cinco proyectos y muchas exposiciones, recuerden que primero son los live de Santi. Exactamente eso, es que... Exactamente. ¿Quién dijo eso? Yo escucho hasta el estomago de Santi. Sí, verdad, ya tengo hambre. Pero bueno, estoy feliz, ¿eh? Que todo jaló como debería de jalar, que bien sabe funcionar. Ese tipo. Literal tengo como tres proyectos y estoy aquí, Gigi. Vamos. Puedes estar escuchando nada más. Fíjate atentos cuando ya se va a abrir el cofre, Gigi. El cofre, ándale. Muchas gracias. Yo, pues yo no sé. No sé si me digo mañana, mañana no. El otro día que haga la extensible. Igual pondré cofrecitos. Nunca saqué el dinero de TikTok. Bueno, nunca los planos sacarlo, a ver. Para reinvertir está bueno. A ver, uff, qué dinero. Ahora sí, no, no. Balitas a full. Ay, si alguien quiere. No es verdad. Los cofres, qué bien funcionan esos, ¿no? Among Us por follow. Este, Among Us, ¿no? Me dieron dos mil monedas. No, Among Us, sí. Santi, si te preguntan por jugadores de fútbol, ¿cuál se te viene a la boca? Mmm, tígas a descuadar. Especias. No, espate. Nos faltó un compañerito. Esta. Mmm, qué te pasa a ti, ¿eh? Qué chistosito el fer. Qué bien. Aquí está la gente, ¿eh? Santi, palo de domines, ya tengo el Xbox, créeme. Llevas así como un año. Ay, lo hubiera caído encima y hubiera estado ahí rico. Santi, ya tienes que ir para triste. ¿Tienes que ir? ¿Por qué? Mira, esta razón, ¿verdad? Es como a las 10 de la noche. No, 10 no. Más. 11 casi, ¿eh? Vaya. Si no, yo tengo que ir a cenar. Este primero me dice que un día después de un ojo XD. Pero ahora sí. Está nervioso, ¿eh? No quería empezar. Está nervioso que no funcionara. Iba a llorar. Ahora. No, llorar no te preocupes. Está nervioso. Uf, qué bien esta ermita, ¿no? Gracias por participar. ¿Quién es este que no da una bala? ¿Lo voy a aparecer que soy yo? No. Adiós. Hasta la vista. ¿Dónde está? Ah, Wessler. Vamos a darle a esta amiga. Uf, no. Esa fue la que traigo. Por cierto, parece a Cristiano Ronaldo. ¿No es para Cristiano Ronaldo? O él se parece a mí. No, no, no. Es la duda de siempre, esa. Uf, gracias TikTok por seguirme. Qué honor, ¿eh? Wow. TikTok me ha seguido. Espectacular. Ay. ¿En qué país soy? Cóprate uno y haces live con ellos puestos. Soy de México. De México. ¿Tú de dónde eres? Manira. Mucho no veo ese nombre. ¿Qué pasa aquí? Puta. No puede ser. Qué locura. ¿De dónde lo saca? Para que no sepa en TikTok este amigo es un hacker sin que yo creo. Que no sé dónde saca. Siempre. Siempre. Todas las partidas. Pero es que todas las partidas. Todas las partidas le da un... Una hiper legendaria. Es una locura. Exactamente. Así es. Eso diario. Suerte por hacer un... No, sino ahorita al ratito un creativo, ¿no? Un antojo. No, voy a cenar y luego regresamos. Ah, mira. Qué bonita de estos. Esto es una de balas. Es una de 100 a las de la oficina. ¿Qué si no? Pues no te ya ibas a cenar, ¿tá? Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ay, cabrito. Anda. Qué bien. Voy a echar esto para tus compañeros. A mí, obviamente. Arroba, sácame la vergalupe, arroba, ven y dame unas mamadas. Ya llegó el aim del tiquis. Ah, caray. Santi, mañana es el grito. Sí. Mañana no. Bueno, sí, mañana sí. Ahí activaron eso. No. Disculpen el hosteso. No está la tarjeta. Sí murió el amigo, ¿no? O sea, el amigo enemigo. ¿Quién irá a CDMX? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo que quién irá a CDMX? Yo estoy por acá. Yo estoy de acá. ¿Tú irás a CDMX? Tú vendrás más bien. Tú dirás. Soy el XXI o Santi en Twitch. Ah, tú eres yo. Ratito o God. O sea, hombrecillos, ¿no? Te pones. No, David, no. No como. No, no. Que se siente ser de la capital de México. Mucho tráfico, eso se siente. Mucho tráfico todo el santo día. A donde vayas, que hay tráfico. Lo que quieras que hacer. Por eso es mejor hacer streams en tu casa. Si yo yo era el pionel Andrés Pesci. Es que ya, mejor estás en tu casa haciendo streams y ya, ¿para qué sales? No, no, no. La verdad. Haces una hora mínimo a cualquier lado. Ajaja, Santi. Piensas muy mal. Hablo de algún artista a presentarse. Ah, no. Ni idea. No lo he visto. No he visto nada de eso de la humanidad. Lo siento. Hay mucho tráfico, pero de sustancias XD. Eso, eso, eso. Me gusta ese grito, Gabo. Suena más adecuado a la situación. El Kerr ya está de regreso. ¿Qué pasa con ese hombre? Uf, ¿sabes dónde estás aquí? ¿No? Odio CDMX, demasiada gente. Me quedo con Guaritos. ¿Todo es de Juárez? Ya ahí pensaba que tú eres de... Ah, no sé si tienes razón. No, ya me acordé. Uf, esta escopeta. Excelente. Qué raro que nadie la agarrara. No, ya me acordé que si eres de ahí. Como que llegué a pensar que eras de Guadalajara. No sé por qué. Pero no. Ya me acordé. No saldré. No, no saldré. Estaré aquí. Tú sí, ¿verdad? Este, ¿qué era? Arroba, sacanela, vergalupe, arroba, santicechaqueteo. ¿Qué es eso? Ahora es... Es el nuevo... Lo nuevo de TikTok, ¿no? Decir eso. Me imagino. Antes era lo de... No sé qué, pal narco. Ahora es... ¿Qué opinas de la guardería ABC? Ahora es eso. ¿Guardería? Ah, caray. ¿Qué es eso? Yo creo que sí, chiquillo. Lo silencio, no más para saber qué se siente. Si lo dice una vez, si dice una vez más eso, te lo puedes silenciar. Sí. No, que se siente. Sí, es cierto, eras no de ahí. Nos vamos a juntar todos los de la universidad de hace 50 años. ¿Qué, yo qué? AngelTikis es grande, ¿eh? AngelTikis tiene como 180 años. ¿Santi, es verdad que te gusta mi conserje? No, 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 no. Alfera. A ti te gusta tu conserje. Ayer estamos hablando ayer en Twitch que... ¿Santi y yo que le hice chiquillo? Te ibas a declarar. Tengo lo suficiente. No, no, no. Por eso te digo que no, que no te mutiara. Uh, se me antojó. Unos Takis. No voy a mentir. Los suficientes. ¿Quién está disparando por ahí? Santi, mi edad es la suficiente. No, como... Falso. Ahora sí. Falso, amigo. Ah, no voy a matar. Arroba, Santi se chaquetea en vivo. Uf, unos Takis. Qué belleza. Qué bien suenan los Takis en... En Twitch, perdón. Digamos, Yurem. Arroba, sácame la vergalupe, arroba, ven y dame unas mamadas, salchipulpos. Ya no hablan de chaquetas en el Discord. No, ya no, eh. Ya no se han presentado. En recepción. ¿Qué quieres el bot de Twitch o ese TikTok? Híjole, no sé, eh. Creo que me gusta más la voz del de TikTok. La voz. Sí. Ah, bueno. Ahí estoy dándole a todo. Hola, Santi, y te ríe, perdón por no estar tan activo. Es que tengo que haces demasiadas tareas. No te preocupes. No estás aquí. Se viene extensible, eh. Se viene extensible. ¿Está bien cuando nos regresa a su moderador a él y a mi tibis? No, y solo me sale silenciar durante el live. Jajaja, pensé que era cinco minutos nomás. No, y se los puedes quitar. No, bueno, estoy intratable con el sniper, eh. No, 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 no. No sé ni qué decir ahora. ¿En serio? Qué raro silenciar a mi TikTok. Qué locura de snipers, eh. No lo puedo creer. Uf. Tengo un hambre. Dijiste que si lo decía una vez más lo hiciera Santi. Ah, ya, sí. Santi, cuando nos regresas del moderador a él, le envío. Uh, por el follow, sigo a bots. Uf, qué, qué nombre tienes, eh. Él es. No, bueno. A ver, el de atrás. No, este. Uf, muy atrasado. No, 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 no. No, no lo ganes, no me lo ganes. La vayó. Arroba, Tate, Cere, barra abajo, me llena hasta acá. De caída, adiós. Qué asco. Me estresa mucho no matarlos de una de sniper. Hola, amor. 133, qué desastre. Digo, ahí estás a puntito, ¿no? Santi, puedo jugar contigo. Claro, claro. Con quien quiera puede jugar. Oye, no, ahora sí la estoy cargoteando, pero mal. María José. Pero mal. Santi, ¿dónde estás? Cuando nos regresas del moderador a él y a mí ya entendimos la lección. No, 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 no. No debe ser que muera por chistorete. Cuando le envíen un león, arroba, Tate. Así me asesinan las ratitas estas. Arroba, Santa Isla Rosa. Qué, ya se lo queda ese hombre, ¿no? Esta ratita, ¿dónde está? ¿Por qué me construyes, hijo de tu madre? ¿Por qué me construyes? O sea, no creas que le... Hijo, me caíste mal por un segundo, ¿eh, macanacho? ¿Qué me construyes? Estres. Ay, el macanacho asqueroso. Santi, el bot está también en Twitch o solo en TikTok, Santi. Ahorita está en TikTok también, pero usualmente va a estar solo en Twitch, para que vayan a seguirme a Twitch los que no están en Twitch. ¡Pinchi! ¡Pinchi, casi el puto! ¡Oh, y el V! ¿Qué onda? ¿No lo van a dañar? No lo van a dañar. No lo van a silenciar. Ay, se vas. ¡Silenciado, Santi! ¡Silenci, gracias! ¡Pinchi, V, E, puto! ¡Ándale, Erick! ¡Oye, el V sigue ahí! ¿No lo han... ¿No lo han... Este... ¿Silenciado? ¿Qué onda? ¡Pinchi, Erick, puto! Ay, lo voy a tener que ser hirvido. No puede ser. ¡Pinchi, Erick! ¡Qué desastre! Déjalo, mi Santi. ¡Pinchi, Santi, Mari, C, A, H! ¿Por qué lo dejaría? ¡Pinchi, V, E, puto! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Por qué está bien chido! No, no, está insultando a la mía y a todo lo demás. No va a estar chido así. Sebas murió dos veces, imagínatelo. Dice que nos carga el amigo. No, bueno, chidos. Yo acá bien maquiavelico viendo el stream de Santi, acá bien creepy, luz, nice. Excelente. A mí no me insultó, creo que le guste. Santi, ¿puedo hacer promoción de mi empresa que yo pondé con acento agudo hace 150 años? ¿Qué onda, mi güey? ¿Qué onda, mi güey? Sí, murió, pero bastantes veces, macanacho. Dos veces murió. Dos veces murió el macanacho. ¿Les gusta más verlo en TikTok que live o qué? Ya me di cuenta que les gusta más en TikTok. Por eso se van a ver TikTok, ¿verdad? Sí, bro, es mejor en tiki-toki. Santi, es bien suave y crema, saca bien tiki, luz, nice. Pues sí, donde quieran verlo. Digo, usualmente la voz solo va a estar en Twitch. Ahorita solo es de esta vez. Digo, esta vez y una que otra. En TikTok no hay anuncios. Eso también. Yo acá bien estudioso, así bien sincero. No se escuchan mis mensajes. Eso también. ¿Toy más solo? Ahorita me voy a dejar entre 4 y qué voy a hacer. Ahorita, ¿qué onda? El otro salió. ¿Cuánto te costó la PC? Lo suficiente. Nos insulto a mí, a Santi y a Juan, no le he de este santín. Vamos por el follow, no vi quién es. A ver si no me snipean. Ya va a empezar ese güey. ¿Qué güey? Ya llegó otro a insultar. Que diga algo y adiós. Santi puto. Onda, Ale. Voy a tener que agregar nuevos mods. Que ya lo que... Que no. Que no se inician. No les gusta silenciar. Volví. Ahora que pasa XD. Nada, nada. Aquí... Es que justamente por eso el chat de voz está mejor en Twitch. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí es gratis. Allá no. Bueno, allí también es gratis, pero... Ya saben, tiene que ahorrar. Tiene que ahorrar este... Lord Keynes. Dale, gracias. Silenci. No, bueno. Los tengo que ir a cargar, al parecer. Bueno, allá voy, allá voy. Sí, gracias, gracias, mi buen Ingeri. Uf, ya me estoy mirando hambre. Es que me quedo hasta a partir de día. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué bien. En Twitch, no. En Twitch, ahora. Twitch y Tik Toks. Ups, agarro la tarjetita. ¿Qué viene para acá? Si... Estamos re mal. Ya no me acordaba de Arzaga. Qué rollo con el que yo no eran organizados los de tu equipo. Ya se ve real en streaming y sandía, Javi en suavitremas. Se supone... Ok, estás en las 12, uno más aquí. Están en las 12 ahorita, están en las 12. El chat de voz usualmente va a estar en Titi, perdón. ¿Quieres agarrar la tarjeta? Ok, no, no, no. No más porque me salió, sino ni cuenta de ustedes, XD. Literal, porque salió. Qué ratilla, eh, que ya no te metes.